Tengo que brillar con las emociones cuando muerden la razón Hoy salgo a buscar otras intenciones Dentro del espejo hay un error Felicidad No quiero solo besos Curiosidad Hoy me distraen tus besos El deseo atraviesa tus días Pero el son de la huella perdida Buena locación Enciende el corazón Mente de hambre 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 Toda que una noche he descifrándote Y al llegar el alba me perdí Mi delirio se llama quimera Y me tiene mirando de afuera Buena locación que enciende el corazón Mente hambre, mente de hambre Tengo que lidiar con las emociones 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 Mente hambre Tengo que lidiar con las emociones Tengo que lidiar con las emociones Tengo que lidiar con las emociones Gracias.